Tenemos el placer inmenso de tener en línea al doctor Federico Storani, un hombre fundamental, como tantos, de la década del 60, del 70, del 80, del 90, del siglo XXI, y hasta el día de hoy trabajando en la idea de un país mejor. Vamos a ir desgranando un poco todo esto, porque en realidad yo lo conozco mucho a Freddy, tampoco le gusta mucho que le doren la píldora. Buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para mí, y si seguimos contando décadas. Estamos acá con Raúl Varela y con Bruno Tiñanelli, que te saludan. ¿Qué tal, Freddy? Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un abrazo a todos. Es una mañana, vos sabés que antes de hablar contigo estuvimos charlando con el padre Paco Oliveira, porque vamos a empezar la charla al revés de lo que te propuse por teléfono ayer. Así tiene un sentido, y después salimos hacia el presente. Estaba lleno de actividades producto de que se cumplen cinco décadas de la muerte, del asesinato del padre Carlos Mujica. Vos eras un militante, yo no sé si en la época presidías la FUA. ¿Qué estabas haciendo en el 74 vos? Sí, sí, sí. Era presidente de la Federación Universitaria Argentina. Ustedes se dan cuenta los que escuchan con quién están hablando, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Se electo en el decimotercer congreso de la FUA, que se había realizado en la Ciudad Universitaria de Córdoba, más precisamente en la Facultad Económica de la Ciudad Universitaria de Córdoba. Ahí presidí la FUA, fui el primer presidente por la agrupación Franca Morada, digamos. ¿Y cómo recordás este aniversario, vamos a ir por ahí primero si después venimos al presente, cómo recordás el impacto del asesinato a Carlos Mujica? La verdad que produjo una conmoción muy, muy grande, porque tanto quienes profesaban las mismas ideas o la misma fe que él, le tenían un enorme, enorme respeto entre ellos, yo mismo. Pero además era un hombre extremadamente comprometido en el trabajo fundamentalmente con los humildes, con las villas, se sabía de eso, trascendía su obra, porque además era un intelectual que permanentemente opinaba en revistas, en medios que expresaban el pensamiento, digamos, social de la Iglesia, y era la doctrina social de la Iglesia con mucha coherencia. Entonces yo lo recuerdo como un hecho extremadamente conmocionante, duro, durísimo, que presagiaba los años terribles que posteriormente vinieron. ¿Qué mirada tenés tantos años después de lo que significó la AAA como avanzada de lo que vino después? Bueno, es una parte que no está suficientemente indagada, y es bueno que lo pregunten de la historia, porque en realidad la violencia en la Argentina comenzó con muchísima dureza y también con organización estatal, o paraestatal, podríamos decir, con la AAA, que vale la pena recordar las islas de la Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? AAA, organizada del Ministerio del Bienestar Social de la Nación en ese momento, que encabezaba López Rega, José López Rega, muy cercano a María Estela Martínez de Perón, y que por supuesto seleccionaba objetivos, cuando digo objetivos, personas para ser asesinadas. No nos olvidemos que también fue víctima de la AAA, Ortega Peña, un destacadísimo abogado, defensor por las causas de derechos humanos. Y me toca en lo personal, porque yo estuve amenazado también por la AAA, y tuve que tener una suerte de exilio interno hasta que un poco amainara la tormenta, pero fui amenazado, y figuré juntamente en una boleta junto con otros dos más, que fueron asesinados por la AAA. Hachen, de la Universidad de La Plata, y Miguel, de la Universidad también de La Plata. El tercero era yo, y por supuesto no esperé que me llegara el turno, pero eso era la AAA. Está bien, hoy estuvimos poniendo en contexto el final de la vida de Mujica, y vos sabés que destacábamos esa cuestión de su intelectualidad, incluso con datos poco conocidos como que había marchado en París durante el mayo francés. Pero bueno, vengamos al presente, Freddy, ¿cómo ves este tiempo político del país? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, como una reedición de lo peor. Cuando se plantea que es un cambio, y todo el mundo repite como un latiguillo el cambio, me sumo al cambio, y tratan de denostar a aquellos que nos oponemos a este supuesto cambio, decimos que no es nuevo. Y esto es una vuelta de tuerca de lo que ya intentó justamente la dictadura militar con Martínez de Hoz como ministro de Economía, y que también otros proyectos de ajuste, entre ellos también el de Merencavalo y también el de Macri. Y en todas las oportunidades terminó en un fracaso. La única diferencia que hay es en cuanto a la modalidad, en cuanto al método. La modalidad y el método es de shock brutal e inhumano. Bueno, la autocrítica que quienes fracasaron se hacen en el pasado es que no lo hicieron justamente por este método, sino que lo hicieron gradualmente. Pero para poner blanco sobre negro, creo que estamos ante una reedición de un ajuste brutal que comenzó con un 120% de devaluación, que recayó sobre los sectores más vulnerables, en particular asalariados y muy en particular sobre los jubilados que han pagado el costo del ajuste, liberación completa de precios, tarifas y demás, que ha significado una transferencia brutal de ingresos a los sectores más concentrados de la economía, y un proyecto de primarización de la economía, como está en el planteo de incentivos en la llamada ley base, y en el decreto de necesidad y urgencia, que es manifiestamente inconstitucional. Esto solamente cierra desde el punto de vista institucional con un protocolo de seguridad que se parece estado de excepción, digamos, con la delegación de facultades, junto con un estado policial. Es decir que yo creo que el panorama no es nuevo, es muy negativo, ya se ha vivido en la Argentina y se hace de manera más brutal y más inhumana. Freddy, te saluda Raúl Varela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recién calificaste al panorama como muy negativo. ¿Vos ves algún tipo de salida a esto? Porque desde el punto de vista político parecería como que no hay una alternativa clara hoy en día. ¿Qué es lo que habría que armar para ofrecer a la sociedad una salida distinta a esto? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque la pregunta tal vez anterior que ha de hacerse, que la que me haces, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Claro, claro. Porque, a ver, es un fenómeno global, todos lo sabemos, es universal, que hay una derecha universal, dura, que incluso está claramente expresada en Atlas Network en el año 1981, los tips, digamos, de esa derecha, que se maneja fuertemente con redes sociales. Ahora, en la repartija nos tocó el peor, porque si uno asimila, por ejemplo, con un Trump, Trump al menos tenía algún sesgo de nacionalismo, porque defiende como superpotencia a los trabajadores víctimas del cinturón del óxido, digamos, y compite con la República Popular China. En el caso de Bolsonaro, al ser del partido militar, el militarismo en Brasil ha tenido un sesgo un poco más desarrollista. Este no, este tiene todos los defectos y ninguna de las virtudes, y toda la brutalidad e ignorancia. Y encima, con una batalla cultural, que empiezan por decir, no, pero es un presidente que no miente. No, miente todo el tiempo, miente hasta en la biografía que pone, en un libro que escribe, cuando dice que es egresado de la UBA, por ejemplo, o que tiene un doctorado en California, o cuando, como lema de campaña tenía dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada, y la primera ley que viola es la ley fundamental, que es la Constitución, con un decreto de necesidad y urgencia, y así podría seguir. Pero la pregunta es buena, porque si nosotros somos conscientes que se han cometido muchos errores, no podemos repetirlos. Entonces, empiezo por lo, dando la respuesta. Para mí, la respuesta es buscar, sin sectarismo, sin soberbia, la confluencia de sectores, ya que ustedes citan, por ejemplo, una vertiente social cristiana, quienes nos sentimos también socialdemócratas, tenemos líneas de convergencia, que pueden llegar a converger justamente para la conformación de un movimiento más sólido, de carácter progresista, que se presente como una alternativa, bajo el paraguas de lo que en algún momento Raúl Alfonsín denominaba el tercer movimiento histórico, un movimiento que sea capaz de tener una base de sustentación sumamente amplia para hacer los cambios transformadores que necesita la Argentina, pero que no son las del signo que desarrolla un gobierno claramente, en el medio liberal como el actual. Freddy, hay un tema que a mí me quita el sueño por mi origen político, por mi, hasta hace un tiempo, militancia, que es, ¿qué hacemos con el radicalismo? Porque el radicalismo hoy en día parecería que ha tomado un camino que se aleja del camino histórico que siempre lo ha caracterizado, esto de la causa de los desposeídos, la defensa de las clases populares, ¿qué se hace con este radicalismo que parecería que algunos sectores están muy conformes con mi ley? Bueno, sí, la verdad es que lamentablemente no ha pasado solamente con el radicalismo, hay un pedazo importantísimo de peronismo que está en el gobierno, todo el menemismo, por ejemplo. Efectivamente, sí. Martín Menem, que es presidente de la Cámara, Scioli, que ha sido candidato a presidente por el peronismo, vicepresidente de la Nación, etcétera, etcétera. Creo que atraviesa transversalmente la sociedad este debate y el radicalismo también está en ese debate. Yo lo que puedo decir con un sesgo de cierto optimismo es que este debate viene corriendo el péndulo hacia las posiciones nuestras. Tal vez porque tocó algunas venas muy, muy sensibles al radicalismo, por ejemplo, la cuestión de la educación pública que produjo una reacción sumamente importante y dio un debate. También el voto negativo en contra del decreto de necesidad de urgencia por parte del presidente Martín de Guadalajara, y el hecho de que lo hayan elegido también como el blanco perferido por parte del gobierno para denostarlo permanentemente. y la propia tarea que nosotros realizamos cuando dio nosotros una gran cantidad de militantes, hombres y mujeres que permanentemente estamos dando este debate para justamente dejar el quietismo y sumarnos a un planteo que sea una construcción mucho más amplia que amplíe la base de sustentación a un proyecto político alternativo. ¿Y esta construcción amplia para vos puede abarcar también algunos sectores del kirchnerismo, por ejemplo? Yo diría, para no ponerme tanto gozo, poner del peronismo. Del peronismo, sí, por supuesto. Nosotros no tenemos que hacer un planteo anti. Yo creo que la definición por el anti es absolutamente retrógrada. Que existen líneas de confuencia que se abreven en este pensamiento social cristiano, en el pensamiento social demócrata, en algunos incluso liberales, progresistas, liberales en lo político, no en lo económico, que seamos capaces de encontrar esos denominadores comunes que se puedan convertir en políticas de Estado. Pero para eso se van a necesitar instrumentos institucionales. Por ejemplo, la creación por ley de un Consejo Económico-Social, como en su momento propusimos. Lamentablemente, el gobierno de Alberto Fernández lo terminó haciendo por decreto y lo puso a Bélix y lo frustró. Pero bueno, hay que revitar esas ideas. Un nuevo congreso pedagógico, cosas que sean movilizantes, una política de descentralización de los grandes centros urbanos, una defensa fuerte del medio ambiente, una política que oriente no a la primarización solamente de la economía, sino a la diversidad, con un desarrollo industrial, con movilidad. Todas estas cosas pueden ser denominadores comunes de una propuesta que se convierta en política de Estado. Ustedes saben, Freddy, voy a volver para otro lado. Está siendo muy agradable y enriquecedora la charla. Yo no sé si los oyentes saben, o los chicos acá, pero vos has presidido Comisión de Relaciones Internacionales, tenés una lógica discursiva desde que te escuchamos, te conocemos de muy pibes, de lo internacional a lo nacional. ¿Cómo se enfrenta la entrega de este tiempo histórico? ¿Cómo se enfrenta el alineamiento con Israel, con Estados Unidos? ¿Cómo se aclara el concepto de la sociedad cuando pasa lo que pasó el otro día de nuevo sobre Malvinas, el presidente de la nación, que es un ignorante importante, vos lo describiste así, y yo coincido, creo que es muy bruto el señor. ¿Por qué se puede naturalizar de vuelta la pérdida de identidad de país? Bueno, eso está dentro del concepto más amplio que se denomina justamente esa batalla cultural, que es un fenómeno global, pero está bien, pero lo que hay que desnudar y tener mucha constancia para eso es la falacia que se plantea. Fíjate que también uno de los lemas de campaña de Milley fue aquello que decía que supuestamente quienes se lo ponían no habían advertido de la caída del muro de Berlín. Bueno, quien no advirtió la caída del muro de Berlín fue el propio Milley, porque tiene un alineamiento incondicional que sigue la lógica del conflicto este o este. Su alineamiento es incondicional. Sigue un poco la doctrina que en su momento desarrollaba Carlos Escudé, ustedes se acordarán, aquello del realismo periférico, es decir, que hay que hacerse amigo incondicional y casi sumiso a la primera potencia para recibir alguna contraprestación, algo que no se probó nunca que fuera de ese modo. Ni siquiera los brasileños cuando mandaron tropas a la Segunda Guerra Mundial cuando tenían que competir por ejemplo por el acero no tenían ningún favor ni mucho menos porque es así. Y en este momento cuando el muro de Berlín cayó en el 89 la Unión Soviética se disolvió en el 91 sigue con la lógica del conflicto Oeste-Oeste con papelones importantísimos que van en desmedro de los intereses nacionales. Papelón es, por ejemplo, no haber votado en favor de la creación del Estado palestino cuando Argentina tenía esta posición de toda la vida ni siquiera digo radicales, peronistas, de toda la vida. Así como nosotros reconocimos y por lo tanto tenemos autoridad moral el Estado de Israel con la posibilidad de vivir con fronteras libres, seguras, etc. También planteamos la existencia de un Estado palestino. Papelón es plantear mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén que es contado con los dedos de la mano quienes los hacen. Papelón es no querer interesar los BRICS porque los BRICS con el argumento de que está Irán se olvidan que está el rival histórico también que es Arabia Saudita o Egipto y nuestro principal socio comercial que es Brasil y la India que es el país más poblado del mundo además de China que también es una potencia que ayuda muchísimo a la posibilidad del desarrollo como nación y muchas de las provincias. Por lo tanto es un papelón tras otro. Lo de Mondino es impresentable y el gobierno de Milley con respecto a la defensa del Atlántico Sur que es más que en Malvinas en una política claramente de entrega nuestra única hipótesis de conflicto real porque tenemos un conflicto allí es justamente el Atlántico Sur y el alineamiento incondicional no conduce a nada más que no sea a la pérdida de derechos y a la sumisión. Y esta postura Freddy que estás diciendo que yo la califico de fundamentalista de seguimiento a Israel por ejemplo ¿no considerás que es por lo menos irresponsable que podemos tener alguna consecuencia nosotros como país ya tuvimos dos atentados? Sí pero además está más sobreactuada todavía que el papel que ha tenido Estados Unidos históricamente fíjense que en este momento hay una diferencia aunque sea secundaria entre la administración Biden demócrata con el propio gobierno de Israel porque Israel tampoco hay que tomarlo como un todo hoy tiene un gobierno de extrema derecha porque en este año tiene una alianza con los conservadores ultraortodoxos de extrema derecha que violan permanentemente resoluciones de Naciones Unidas con la política de avanzar sobre el territorio de Cisjordania por ejemplo de asentamientos y eso está violando permanentemente resoluciones de Naciones Unidas ahora cuando se produce el incidente el ataque totalmente condenable como fue el del 7 de octubre pasado la respuesta también es absolutamente condenable porque se parece mucho más a una venganza se parece como a algo que es decir bueno trato de ver cuántas vidas me cobro tanto que a los propios Estados Unidos están reaccionando con la movilización que existe incluso en muchas de las universidades de los Estados Unidos entonces desde mi punto de vista esto lo único que produce es una política de aislamiento si ustedes miran con quién votamos nosotros ahora la negativa a la creación del Estado Palestino la verdad es casi ridículo con países absolutamente marginales y dicho sea de paso el Reino Unido se actuó esa votación es decir no fue tal a descahuete como nosotros Freddy vamos a a girar para cerrar el tema te agradecemos muchísimo el tiempo ustedes saben chicos que Storani es escritor yo tengo un recuerdo fantástico de una vez dijo algo así como que no se puede hacer política sin poesía algo así creo hace muchísimos años y de hecho era uno de los que cerraba permanentemente sus discursos con citas de hecho tengo presente aquello de alma fuerte algunas cuestiones con los sonetos medicinales que de paso va a ser el tema musical después de que nos respondas lo que viene ahora va a cerrar este tiempo contigo Freddy Bruno es guionista actor director de cine y nosotros vemos un destrozo sobre la cultura nacional que quizás vaya de la mano del tema de la batalla cultural pero que trasciende en este momento por el enorme daño que está haciendo y todos sabemos que construir cultura en el país costó vidas salir de la censura salir de la limitación ideológica de la limitación dogmática de la limitación teológica hacernos un cierre que vaya por lo cultural que abarca el resto de los temas por favor bueno sí creo que dentro del tema de la batalla cultural hay que darla hay que darla con muchísima convicción con muchísimo tesón porque cultura es un poco todo ¿no es cierto? se manifiesta en todo en lo que pueden ser algunas disciplinas del arte más desarrolladas cualquiera la pintura la literatura bueno las culturas lo que fuera pero también en manifestaciones culturales fuertemente populares y aquí se está quitando quitar la cultura de un pueblo es quitarle un poco el alma de un pueblo podríamos decir es censurarle el arma es decir amputarle el alma a un pueblo y es un poco la política de mi ley muchos de las entidades que han sido afectadas digamos lo más grueso cualquier dictadura siempre se representa con quema de libros bueno esta suprime la ley del libro por ejemplo o la entrega de libros en las escuelas que es fundamental para muchos que no pueden acceder que es un instrumento fundamental lo sigue siendo o lo debe seguir siendo tenemos que apuntar a eso o institutos que han creado y han ayudado a forjar esa alma que tiene el pueblo argentino que la ha destacado muy especialmente en el concierto mundial ahora yo creo que es una batalla fundamental que no tenemos que dejar de dar y bueno yo por lo menos me siento muy pero muy comprometido en ese en ese terreno no solamente como docente que soy actualmente universitario sino también con lo que trato permanentemente de aportar en ese territorio ahora creo que todos deben tener en cuenta que no es solamente una cuestión de mercado el mercado solamente Milley cree que es una creación divina el mercado del capitalismo dicho sea de paso cuando habló en Davos omitió por ejemplo que había habido dos sistemas de producción precedentes del capitalismo como era el esclavismo y el feudalismo pequeño pero bueno pero tizó el demás pero es lo que está ocurriendo en este momento y nosotros de los todos los que nos ha tocado nos tocó vuelvo a repetir el peor y por lo tanto tenemos que ser como le he señalado a mis amigos intransigentes hasta la exageración esa es la concilia bueno Freddy la verdad que ha sido clarísimo te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dispensaste y estaremos en contacto seguramente en el futuro gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento gracias Freddy muchas gracias